Así señores, Professional Records les presenta a su estrella, Sammy González, celebrando sus 23 años en la música, acompañado por la Super Orquesta de Puerto Rico, dirigida por el maestro Emilio Reales. Quiero dormir cansado, para no pensar en ti, quiero dormir profundamente, y no despertar llorando, con la pena de no verte, quiero dormir cansado, y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos. Me quiero dormir durmiendo, porque yo quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado, quiero dormir cansado, para no pensar en ti, quiero dormir profundamente, y no despertar llorando, con la pena de no verte, quiero dormir cansado, y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos. Me quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado. ¡Sabor! ¡Sabor! Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, anoche soñé contigo, soñé que te estaba besando. Me quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, cuando desperté me puse a llorar, cuando vi que no era cierto. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando. Ave María, mamacita, cosa rica de mi vida, como te estoy adorando. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando. Ven acá, cosita linda, no me sigas engañando. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando. Yo sigo esperando el día, que te entregues en mis brazos. ¡Señor! Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando. Por ti yo espero, mi negrita, que regreses a mi lado. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando. Y espero que tú comprendas, que yo sigo enamorado. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando. La vida por ti yo doy, si tú vuelves a mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando. Si tú no vuelves conmigo, prefiero seguir soñando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!